En el número de segunda de crónica, capítulo 7, versículo 12, segunda de crónica, 7, 12. ¿Cuánto escucha la nuestra? Radio FM 99.3, las 24 horas del día. Escúchela, FM 99.3, las 24 horas del día. Tienen mucha más potencia, compramos una torre nueva. Hemos invertido muchísimo dinero en manos, algo de 50, 60 mil pesos, para que la radio siga creciendo. Así que oígala, que será de bendición. Segunda de crónica, 7, 12. ¿Cómo anda la chica de Mateja? ¿Bien? Después suba a hablar con las pastores. Las va a retar, no hay una bendición. Imagínate. Ahora hay que poner un poco de orden en la casa, ¿verdad o no? Hay más tarde que me decimos. El Dios, el que ama, castiga, dice, disciplina. ¡Amén! Ayer no le pedían ni uno, pero en un día, Dios me lo manda a hacer. Porque lo han perdado. Segunda de crónica, 7, 12. Que le encontró, me dice, ¡Amén! Le hemos vendido bajo la gloria y uno de nuestro Señor amado. Apareció la promesa de Dios, que apareció Jehová, Salomón de Noche y el Hijo. Y yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, si mandaré la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, y buscaré en mi rostro, que se convirtiera en esos malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos de oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardar en mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu rey, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne él y reen. Cierre sus ojos por favor. Padre, amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale este sentimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno, lo que tú les quieres prevencar. Padre, prevenga tú. Sabes que si tú no prevengas, yo no quiero ser el mensaje. Padre, utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los promiscuos, milagros, maravillas y liberaciones desiertan del alto cielo. Y padres, prepáranos para una semana de campaña, donde las cadenas de la esclavitud, la enfermedad, la maldición, se irán en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así nos preparamos para recibir vida nueva, en la fiebre y la vida eterna, para el día de nuestras muertes, en el nombre santo del Rey Jesús. Amén, amén. Y la iglesia vise, el pueblo vise. ¡Déjame un fuerte aplauso a la mente de Dios! Día domingo, soy feliz. ¡No! ¡Más fuerte! ¡Soy feliz! ¿Cuántos viven feliz contigo, hermano? Levanten la mano, ¿no? Nuestro Dios es nuestra felicidad. La vida dice, yo soy la paz que el mundo jamás os pudo. ¿Os pudo? ¿Cuántos encontraron la paz que no encontraron en ningún lado? Levanten la mano. Hemos buscado la paz por tantos lados. Busquen la paz en la noche, en el baile. Busquen la paz acá, busquen la paz en el fútbol, busquen la paz en la hechada. Y al contrario, siempre estaba peor. Siempre estaba más decaído y más al borde de la muerte. Pero gracias a Dios que un día conocí el Evangelio. Dios, amigo, gracias a Dios que conocí el Evangelio. ¿Y quieren que le diga una cosa? Usted y yo no vinimos a la iglesia porque nosotros quisimos. Usted y yo vinimos a la iglesia porque Dios nos escogió y nos trajo a su lugar santísimo. Sobre el parte ni otra de los que son escogidos. Escogidos, escogidos. ¡Leguido todo poberoso! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Listo vive! Vengan a tomar la iglesia, es un escogido. Vengan cualquiera. Él es un escogido de Dios. ¡Amen! ¡Amen! ¡Escogido de Dios! ¡Hasta la muerte! ¡Para lo que dicen, nadie me quiere! ¡Soy la 700, patito feo! ¡No era ni la 70, ni patito feo! Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y eres más valioso que todo el mundo este mundo. Pero pascón, a mí mis padres me denegraron. Me dijeron que no serían para nada. Me trataron más, me dijeron que nunca serían. ¿Cuántos de ustedes son padres? Me tiraban esas palabras de maldición. Levanten la mano porque estaban en demonio. Bueno, quiero decirte una cosa. No importa lo que tus padres y tus madres te hayan dicho. Porque si padre y madre te dejaron, yo con todo te recogí. Y seré tu Dios y ha repetido una gran nación. Alegre, respiro el hombre y la fuerza de suerte. Cuánto día trago de los que tiene el padre de los padres. La madre de los padres. ¡A Cristo, a Cristo, a Cristo! ¡El padre de Cristo! ¡A Cristo, a Cristo! Y apareció Jehová a Saromón. ¿Quién era Saromón? El Rey. ¿Rey? ¿De quién? El Rey. De Israel, hijo de David ¿Cuánto nació Salomón? No le pregunto qué fecha, pero después ¿Qué pasó en la vida de David? Que luego nació Salomón Oiga David Tuvo Un hijo Quedó embarazada, la mujer La mujer era Antes de ser mujer de él, ¿de quién era esa mujer? De Urias Dice que un día David salió arreinado Él tenía que ir a la pelea La vida te explica David tenía que haber ido A pelear Pero dijo, estoy cansado, me quedo descansado Cuando se quedó A descansar, en vez de ir a la campaña Cuando dicen a ver En vez de ir a la campaña Con todo, el ejército A la batalla Estoy cansado muchachos, vayan a ustedes Dice que salió Al balcón Una mañana Y cuando estaba en el balcón Así ¿Qué vio por el balcón? Vio una mujer Desde el tejado Del reinado Vio una mujer Y ahí En ese momento Fue donde entró Algo fero Sobre la vida de David Ahora ¿Por qué Llegó el pecado A la vida de David? ¿Por qué? Porque se quedó Durmiendo Durmiendo Porque se quedó En su casa Antes de ir a la pelea Enseñanza número uno Siempre que hay una batalla Venga la batalla Para que el diablo No te tome la mente Y el padezor Y estar sinimiento 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 Si David hubiera ido A la batalla No hubiera tenido Los ojos Y la mente Para pensar Cosas inigual Sino que estaría Peleando En la batalla Cuando tiene La mente ocupada No tiene tiempo Para hablar Y pensar Pa' bar Cuando dicen ¿A qué? ¿Sabes por qué Muchos se enrojan Con su propia lengua? Porque tienen Mucho tiempo Sin hacer nada Porque se la pasan Todo el día Chusmeando En vez de estar orando Se la pasan Todo el día Escuchando Al que critica A la obra Bebiosa De iglesia A tu vida A tu familia No te la pases Sin hacer nada Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Salva almas Salva almas Para el reino De los cielos ¡Uh! Entonces Como se quedó En vez de ir a la campaña En vez de la batalla Dijo Yo quiero esa mujer La mandó a llamar Le dijo Ey mujer Ven aquí Yo soy tu rey Quiero estar con ti Y la mujer Dijo Yo soy casada No me importa Dijo Ahí pecó David Porque si esa mujer No me ha tenido marido Él en esa época Antiguo Tentamente Del rey Él tenía derecho A casarse Pero estaba casado Luego ¿Qué hizo Con el marido? No lo mató Lo mandó a matar El marido Era uno de los que Iba atrás En la batalla Lo llamó A uno de sus capitanes Y le dijo Escúchame una cosa A Uriah Me lo manda primero En la batalla Y el capitán dijo Pero él no va primero Él no es un peón Él es de los buenos Me lo manda primero Y Uriah fue primero Y el primer flechazo Le cruzó el corazón Y murió Cuando David Pudo limpiar Al marido Luego Se quiso casar Con esa mujer De la relación De ese pecado Hubo En el vientre De esa mujer Una criatura Que pasó Con la criatura Que pasó Con la criatura Lo único Se murió Y el único Dios Lo mató ¿Por qué? Porque lo que nace En pecado Deben decir Cuando hay Una relación En pecado Nada de lo que florezca Será bueno Porque ya Nació en maldición ¿Cuánto dice el amén? Es el que David Se echó siete días Desnudo boca abajo Orinado Y despecado En el mismo lugar Sin comer Sin dormir Siete días De ayuno Cuando vino El profeta Y le dio La profecía Que dijo Oye David ¿Sabes que hay un hombre Que lo tenía todo Y otro tenía una sola oveja Y el que tenía todo Lo mató Y se quedó con la oveja ¿Qué harías tú? Le dijo el profeta Si fueras ese hombre Y si lo encontrarías Y yo también Dijo Lo mataría Le dijo Ese hombre Él es tú Cuando dice el amén ¿Qué? Fascinante ¿Verdad? Que no ve la turca Ni que no ve la turca La Biblia Tiene poder ¿Verdad? Esa Biblia Te atrapa Te pones a leer Y te quedas loco Y cuando David Vio que Dios Había sacado Su pecado a la luz Se arrepintió Se puso Siete días Siete noches Cinco días Sin dormir Moriándose Defecándose Y vino El día siete Uno besó Con la gobernadora Y le dijo Rey ¿Qué pasa? Falleció La criatura Que estaba en el vientre Del aliento Mujer Ahí se levantó Dijo Yo ya he pagado Por mi pecado Diego amigo La paga del pecado Con lo más fuerte La paga del pecado Es Es Tanto que aplaude fuerte A la palabra del Señor Ay pastor Pero yo quiero que usted me diga Que la paga del pecado Es bendición Prosperidad Muy felicidad Pluto Migue Y dona Y que Dios Me llenará de osos De peluche Porque tengo dos esposas Porque tengo dos maridos Porque fumo Porque tomo Porque me drogo Porque voy a los boliches Porque A veces salgo de la iglesia Y voy a visitar El curandero ¡Suelta! Ahí se está el curandero De hoy Que acerco Ahí muerto Porque ¿Quién iba a visitar A los brujos? Teniendo a Jehová por rey ¿Quién? ¡Saúl! ¡Demoniado! ¿Dónde está Saúl hoy? ¿Dónde está Saúl hoy? Pues como se murió Está en el infierno Pero solo Dios sabe Que quiso hacer con él Va a decir a mí ¿Cómo murió Saúl? Usted es la Biblia Armando Por ver el diagráfico ¿No hiciste el gráfico todavía? Ya no me pensé que me hubiera ¿Cómo murió Saúl? Lo mataron en la guerra, ¿no? A ver Uno de seis ¿Cómo le decís varón? Pará ¿Cómo? Muy bien Tiene un fuerte aplauso Ese varón Saúl Saúl Iba a consultar a Dios A Jehová Para ver cómo iba a salir la guerra Siempre que iba a la guerra Saúl iba a consultar al profeta ¿Qué profeta iba a consultar? ¿A Samuel? Y siempre le daba Palabra de bendición Siempre que él consultó a Jehová Ganó Cuando él fue a consultar a la bruja ¿Qué le pasó? Pero Cuando venían los inmainistas Para matarlos Vio que mataron a sus hijos Él agarró su propia espada Y se tiró sobre ella Así murió Saúl Él era un escogido Él Era un hombre Que iba a ser Y él fue rey Pero perdió su bendición Diga conmigo No tengo que perder mi bendición Hubo un tema Que cantaba el pueblo Que dice la Biblia ¿Cuál era el tema Que cantaba para David y con Saúl? A ver ¿La sabemos? Cuando David mandó a Goliat ¿Quién era el rey de Israel? Saúl Y hubo un tema que dice Saúl mató a mí Cante conmigo Saúl mató a mí Y David a sus diez mil ¿Cuánto David hay aquí hermano? Levanta la mano Dale un fuerte aplauso A los que son David Para Dios Aplausos Y ahí entró el demón En el corazón de Saúl ¿Cuál dice el amén? Me dice ¿Cómo estás gritando El nombre de este joven? ¿Por qué mató a Goliat? Cuando Saúl se mató Uno del ejército de Israel entró Ya se sabía En todo el ejército Que había problemas Entre Saúl y David Que Saúl quería matar a David Ese que entró Allí en Avento Y vio que Saúl se mató Dijo ahora el rey seguro Que es David Oíra decirle que yo lo maté Se presentó el soldado Y le dijo Y le dijo David Y le dijo ¿Qué pasa? Quiero darte una noticia Saúl Murió Aquel que te percibía Por tanto sabio Que te quiere matar Murió Y David le dijo ¿Cómo murió? ¿Qué le dijo ese hombre? Yo lo maté ¿Qué hizo David? Dijo Tú lo mataste Él quiso sacar crédito Con David Queda alguien con él ¿Cuándo está le atendiendo? Dice David le dijo Dios amigo ¿Quién se atreverá? A tocar Al ungido de Jehová Sacó una espada Y David lo mató a él ¿Sabe qué hermano? Nunca hay que meterse Con un siervo Ungido Dios amigo Ungido Porque siervo En el campo Hay 20 millones de siervos Con cuernos también Pero un siervo de Jehová Jamás ni tú ni yo Nadie podemos meternos Porque nadie podrá tocar El manto Pero ungido Cuántos aplausos De los Jehová Se meten con el manto Pero ungido De Dios Voy a contarle un testimonio Duro pero real ¿Cuántos quieren escuchar el testimonio? ¿Quiénes saber? Es medio chismosito usted Los que están en la columna Habían sido un monso Hace muchos años Oré Por una persona que tenía sida Dios lo sanó Con papel Y ahora mismo Dios lo sanó Pasaron los años El diablo Unió en su corazón Y se fueron de la iglesia Por H Por B Porque el pastor Tiene más vista que yo Que yo Esa locura Que le pasa al mundo Se fueron hablando mal De la iglesia Se fueron hablando mal De su pastor Se metieron en la radio No a predicarse No a hablar de mí Hablar de la casa en la pared Cuando dicen amén Hablar más de usted Del pueblo ¿Sabe cómo está otra vez esa gente? Con Sida otra vez ¿Por qué? Porque se metieron con el manto Digo mi amigo Con el manto Se metieron con una iglesia Donde Dios está Cuando dicen amén Nunca nadie hermano Podrá meterse Donde Dios está Y si Dios Te dio un milagro Jamás hables mal Del lugar donde Dios Te bendijo Sino que sea gravecito Siempre la acción Seguirá Siempre la acción Seguirá Cuando digas bravo De los que son Agravecinos Al lugar donde Dios Puso los monos Que vive Que vive Que vive Grito vive Amén Amén Apresurá Dice el pastor Soleimán Con su esposa Siete años Una de las iglesias Más grandes En la zona sur Vamos a abrir la iglesia Y lo agarran a uno Y lo agarran al otro Y lo comen el cerebro Así termina El demoniado Efermo nuevamente Porque no creyeron en Dios ¿No estoy llenando? Ellos se le están guiados Por la carne Por el demonio ¿No estoy llenando? Por eso nunca permitas Que la carne Te vive Nunca permitas Que esto El impulso De siempre actuar Siempre muévete Por el Espíritu Por el Espíritu Y el Espíritu Santo Que habita en ti Y habita en este lugar Siempre te llevará De victoria en victoria Y de gloria en gloria De separar De bendición De la bendición ¡Va a Dios! 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 Por eso esta palabra me encanta Porque dicen Yo he ido tu oración de mi hijo Dios a Salomón y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio ¿Cuándo dicen? ¡Aven! ¡Aven! Si yo salgo los cienos para que no haya lluvia y si mandare a la costa que consuma la tierra o si enviar en pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran en esos malos caminos entonces yo oiré desde los ¿dónde está Dios hoy? desde el tomado Dios está en los cielos pero usted está oyendo porque dice que si se humillare y si yo oyeré su oración desde los cielos dice la palabra y perdonare sus pecados y sacare su tierra ahora estarán abiertos mis ojos ¿cuándo saben que Dios tiene ojos? levanten la mano alto ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado Dios mío santificado esta casa para que den ella mi nombre para para un alabón en su corazón le diga conmigo el nombre de Jehová estará para siempre en mi casa en mi corazón en mi vida en mi familia porque así lo ha dicho Jehová en el nombre de Jesús amén amén y amén den un fuerte aplauso los que saben que Jehová estará para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre yo me voy a morir con Cristo ¿usted? sí pero no me vienes saben las veces que por las cosas que me hicieron el diablo quería que yo valga los brazos porque algunos ven el logro diablo amigo muchos ven el logro pero no viene el sacrificio muchos te criticará por donde ha llegado pero no han visto las noches de sufrimiento no han visto las noches de dolor no han visto tu acto y esfuerzo trabajo no han visto tu santidad la cual te ha llevado la bendición por eso hermano querido para culminar en esta noche y para prepararnos en esta noche para lo que viene mañana sigue adelante contra viento y mareo sea obediente al lugar donde Dios te puso sea obediente a la palabra de Dios y verás como siempre Dios te tendrá en la palma de su mano a ti a toda tu familia y te dará vida y vida en abundancia te dará vida y vida en abundancia para que te diga aplauve los que son fiel en adiós 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 adiós